Y sin darme cuenta Cada día, cada tarde En mis noches eternas Del reloj cada vuelta Dormida y despierta Fui volviéndome tuya Sin ti Hasta el aire que respiro Me esturba y no puedo Callar mis sentimientos Quería cubrirme con nieves eternas Y apagar así el fuego Que me quema por dentro Que no quiere apartarse de ti Ni un momento El sol Es frío si no te tengo Te buscan mis labios No quiero estar sin ti Eternamente tuya Porque entre tus brazos Yo me siento una reina Porque veo en tus ojos Las verdades más bellas Porque eres el hombre Que me hizo mujer Eternamente tuya Porque no consigo Entregarme a más nadie Porque tú me haces Más falta que el aire No sé vivir sin ti Eternamente tuya Eternamente tuya Y te fuiste metiendo lentamente En mi pecho Si poquito a poco Como se mete el viento Que entre campos y flores Va rompiendo el silencio Por ti Bordaría pa' que volvieras El cielo de estrellas No puedo estar sin ti Eternamente tuya Porque entre tus brazos Yo cabalgo entre lunas Porque dices cosas Que derriten mis dudas Porque eres el hombre Que me hizo mujer Eternamente tuya Porque no consigo Entregarme a más nadie Porque tú me haces Más falta que el aire No sé vivir sin ti Eternamente tuya 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 Y sin darme cuenta cada día, cada tarde En mis noches eternas del reloj cada vuelta Dormida y despierta fui volviéndome tuya Sin ti hasta el aire que respiro me esturba Y no puedo callar mis sentimientos Quería cubrirme con nieves eternas Y apagar así el fuego que me quema por dentro Que no quiere apartarse de ti ni un momento El sol es frío si no te tengo Te buscan mis labios No quiero estar sin ti Eternamente tuya Porque entre tus brazos yo me siento una reina Porque veo en tus ojos las verdades más bellas Porque eres el hombre que me hizo mujer Eternamente tuya Porque no consigo entregarme a más nadie Porque tú me haces más falta que el aire No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Eternamente tuya Eternamente tuya Y te fuiste metiendo lentamente en mi pecho Si poquito a poco como se mete el viento Que entre campos y flores va rompiendo el silencio Por ti Por ti Por daría pa' que volvieras el cielo de estrellas No puedo estar sin ti Eternamente tuya Porque entre tus brazos yo cabalgo entre lunas Porque dices cosas que derriten mis dudas Porque eres el hombre que me hizo mujer Eternamente tuya Porque no consigo entregarme a más nadie Porque tú me haces más falta que el aire No sé vivir sin ti Eternamente tuya 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 Gracias.